Es una lástima que este sea el primer video del canal hablando de esta gran pero gran serie, pero en la realidad tengo varios sentimientos encontrados, ya que estoy muy triste y también bastante indignado. Por eso decidí hacer directamente este video. En el día de ayer nos revelaron después de muchísimos pero muchísimos años, el final de los caballeros del Zodíaco, el final de Senseia. Todo esto con la llegada del final del manga Next Dimension, el cual fue un final sumamente polémico en todo el internet, por eso recurrí directamente a hablarlo con ustedes, para que ustedes también me digan su opinión y por supuesto yo poder expresarme. Pero antes de hablar de dicho final, primero te voy a poner un poco en contexto de la historia, contándote un poco muy resumido de qué es Next Dimension, ya que al ser una serie de los 90, una serie que tiene bastantes años, puede ser que le hayas perdido un poco el rastro. Quédate en el video porque hoy vamos a hablar del final de Senseia Next Dimension. Sin ningún tipo de duda, Senseia fue de los mejores anime que he visto. Un anime que para esos tiempos, incluso para la actualidad, es distinto al resto y hace la diferencia. Senseia cuenta con distintas sagas, mencionándolos cronológicamente sería algo como primero la saga del santuario, segundo la saga de Asgard, tercero la saga de Poseidón y finalmente la saga de Hades. Por lo tanto, primero antes de hablar de Next Dimension, tendríamos que haber visto estas sagas anteriores, más que nada para poder saber y estar al tanto de la historia. Tras la última saga, es decir, la saga de Hades, nuestros protagonistas se enfrentarían a dicho dios en los campos elicios, en donde los caballeros de bronce portarían armaduras divinas y gracias a la ayuda de Atena, podrían vencer a dicho dios. Sin embargo, el dios del inframundo, antes de ser derrotado, atravesaría con su espada divina a Seiya, dejándolo mortalmente herido. Si bien los caballeros de bronce podrían derrotar al dios y escapar de los campos elicios, debido a este ataque, Seiya quedaría, por así decirlo, en un estado de coma y en una silla de ruedas, privado de esta manera de todos sus sentidos. Si bien físicamente Seiya no tiene clavada la espada, aún de alguna manera permanece en él, siendo una especie de maldición. Y acá es donde entran los acontecimientos de Next Dimension. Si bien en este transcurso del final de la saga de Hades y el comienzo de Next Dimension, hay una película que se llama La Obertura del Cielo, en donde se nos muestra una especie de continuación a los acontecimientos de la saga de Hades, en donde podríamos ver cómo Seiya, al fin y al cabo, es liberado de esta maldición y se levanta de la silla de ruedas. Pero lamentablemente, esta película no es canon, ya que en sus tiempos, esta película era el comienzo a una nueva saga. De hecho, eran tres películas que se iban a lanzar, pero lamentablemente, al no tener un buen recibimiento por parte de los fanáticos con esta primera película, este proyecto sería cancelado. Por eso mismo, los acontecimientos canon comienzan en el manga de Next Dimension. Un manga que hasta el día de hoy jamás fue animado. Entonces, ¿qué pasa en dicho manga? Te lo voy a resumir bastante como para que puedas entrar en contexto. En Next Dimension, lo que sucede es que Athena quiere liberar a Seiya de esta maldición, ya que si no lo hace, en tres días Seiya morirá. Por lo tanto, decide viajar con Seiya al Olimpo, en donde serían recibidos por Artemisa. La idea de Athena era poder recibir ayuda para viajar en el tiempo y alterar los acontecimientos de la saga de Hades, para evitar que Seiya sea lastimado por la espada. Al fin y al cabo, el que los ayudaría sería Cronos, en donde por supuesto Athena podría llegar a viajar al pasado. Para ser más exactos, a la anterior Guerra Santa, en donde veríamos a jóvenes caballeros como por ejemplo Seiya y Doko, como también a un antepasado de Seiya. En dicha saga pasan un montón de acontecimientos, pero que no vienen al caso de este video. Simplemente, te di una breve sinopsis de lo que ocurre en dicha saga de Next Dimension. Pero a lo que vinimos es hablar directamente del final. Así que por supuesto, van a haber spoilers en este video. Después de muchos, pero muchos años con este manga en emisión, hace unas semanas atrás, se había filtrado de que Seiya al fin iba a levantarse de dicha silla. Por lo tanto, imagínense que el internet explotó por los cielos. Todo el mundo quería ver este épico momento, ya que para muchos fanáticos, incluyéndome, lo veníamos esperando. Por lo tanto, todos los rumores empezaron a aparecer, en donde Seiya iba a aparecer nuevamente, y que se iba a enfrentar al dios de turno. Por fin veíamos nuevamente al protagonista de la serie, tras 18 años de espera, y sí, efectivamente, ese día llegó, y Seiya se levantó de la silla. Sin embargo, no de la manera que todos esperábamos. Lamentablemente, en la situación en la que Seiya se levanta de la silla, Athena y sus saballeros de bronce, nuestros protagonistas, estaban siendo acorralados por el dios Apolo. Por lo tanto, todos esperábamos que Seiya aparezca épicamente, y que se enfrente al dios de turno, que se enfrente a Apolo. Pero lamentablemente, eso jamás ocurrió. Al contrario, veríamos por primera vez, como Seiya se arrodilla ante un dios, pidiendo clemencia de alguna manera. Y es algo sumamente increíble, inentendible, de que un personaje como Seiya actúe de esa forma. Podía esperarlo de cualquier otro protagonista, de cualquier otro personaje, de cualquier serie, pero menos de Seiya. Justamente lo que a él lo caracteriza, es ir para adelante con dos huevos, y enfrentarse a cualquier dios que le pongan enfrente. Siendo un simple caballero de bronce, el tipo se mandaba contra cualquier dios que se tenga que enfrentar, por su diosa Athena. Pero este no fue el caso, fue todo lo contrario. La manera en la que actúa Seiya es penosa. Y no solo eso es malo en este final, ya que en el contexto en el que están, Apolo amenaza a Athena con quitarle la vida a todos sus caballeros, y además corromperla durante 3.000 años. Pero la diosa Athena, para que esto no ocurra, haría un tipo de pacto con Apolo, en donde otorgaría su puesto de diosa, para salvar a los caballeros. Y además, proteger a la tierra, ya que si Zeus se enteraba de lo que estaba ocurriendo, sería capaz de destruir la tierra. Entonces, para que eso no pase, Athena sacrificaría su puesto de diosa. Y no solo eso, sino también todos sus recuerdos. Por lo tanto, Apolo accedería y le borraría los recuerdos a todos los caballeros, a Seiya, a John, a la misma Athena, a todos. Haciendo de cuenta que nada pasó. Finalizando el manga, de una manera bastante, bastante agridulce. En donde veíamos como John se cruzaba con Athena, o el mismo Seiya se cruzaba con Athena, y no se podían reconocer. Ya que, por supuesto, no tenían sus recuerdos. Yo la verdad que al leer este final, no lo podía creer. Me parece un final sumamente malo, y de hecho, la película que al fin y al cabo, terminó siendo no canon, la cual fue sumamente criticada, es mucho mejor que el final que nos dio el propio creador del manga. Es verdad que el creador del manga, Kurumada, ya es una persona mayor, y a mí me dio la sensación de que, ya simplemente, después de tantos años, quería darle un cierre a su obra. Y quizás de esta manera, no tomando las mejores decisiones. Muchos dicen que esto, es solamente el comienzo a una nueva saga, es decir, a la saga del cielo. En donde nuestro protagonista, recuperarían de alguna manera sus recuerdos, y se enfrentarían al dios del Olimpo, al dios Zeus. Pero a ver, hay que hablar con la realidad. Kurumada, ya tiene 70 años, y hasta el momento, no tiene un sucesor, como por ejemplo, Akira Toriyama, con Toyotaro. ¿Cuánto más tiempo, le va a poder dedicar a su obra? ¿Cuánto más tiempo, le va a poder dedicar a Sensei? ¿De verdad creen que le va a dedicar tiempo, a crear un nuevo arco? Le tardó 18 años, en terminar Next Dimension. Supongamos que pueda crear, un nuevo arco. En donde sea la continuación, con la apertura del cielo, y demás. ¿Cuántos años más, vamos a tener que esperar? ¿20? ¿30? En mi opinión, si es que llegamos a ver, una especie de continuación, el proyecto va a quedar a medias, lamentablemente, por una cuestión de edad del autor. Por lo tanto, llegando a una conclusión, para mí, este no es el final, de Next Dimension. Sino, que es el final, de todos los caballeros del Zodíaco. Es el final, de Sensei. Me causa mucha tristeza, que decidan, haber hecho este final, tan agridulce, para semejante obra. Y por eso, necesitaba hacer este video, para que ustedes me dejen, en sus comentarios, que es lo que opinan. ¿Les pareció bien? ¿Les gustó? ¿No les gustó este final? O también, están igual de decepcionados, que yo. Pero como siempre digo, esta es una opinión personal, como todos los videos, de mi canal. Lo más importante, es, ¿Qué pensás vos? Hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, no olvides que si te gustó, puedes dejar un buen like, y suscribirte, para más videos así, ya que me ayudas, un montón, a seguir creciendo. Yo soy Rillay, y nos vemos la próxima. Chao.